¡Gloria al Señor! Voy a invitar a los varones, hermanos, hermanos Paco, hermano, sí, hermano Israel, hermano Aviv, todos los varones, ¿verdad? Vamos a cantar toda la gloria. ¿Para quién es la gloria, hermanos? Bendito Dios, 37, toda la gloria es del Señor. Los hermanos varones que quieran pasar, pasen. Todos los que se sientan varones, hermanos, pasen. Número 37, toda la gloria es del Señor. Toda la gloria es del Señor, la tierra y su plenitud. Mi corazón y mi corazón y mi canción es para mí. Por eso canto a mi Señor. De gloria es del Señor, la gloria es del Señor. De gloria es del Señor, la gloria es del Señor. Mi corazón y mi corazón, la gloria es del Señor. Amén. 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 La tierra es su plenitud, mi corazón también es fecha y mi canción es padre. Por eso canto a mi Señor, te glorifico con amor, son vivos, son gratis, solo a Él. A nosotros, baños, goz humanos, nos llevamos, la tierra de mal, cantemos nosotros que nuestro rey ha venido. Si uno pierde la presencia Debe ser feliz de que es el fin Para que tú y estás en el peor Me toque tiempo Alza tus manos con tu sombra Alza tus manos con tu sombra Gloria a tu sombra Tu sombra que tú y estás en el peor Ha venido hoy Si uno pierde la presencia Debe ser feliz de que es el fin Para que tú y estás en el peor Comento lo que siento yo Que es mío hermano Que a su nombre yo Bien hermanos, Dios nos bendiga Muy bien hermanos Esta ha sido la presentación de nuestros hermanos Yo no sé cuándo se han pasado a esta... ...